Porque aquí queremos consentirla y queremos que se mantenga con salud. Si tiene salud, bueno, pues tiene muy buena calidad de vida. Es por eso que el Centro Médico de Especialidades se hace presente en el Cafecito de la Mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Muñoz, quien es especialista en nutrición, y a la licenciada Lorena Flores, quien es especialista en nutrición clínica. Están aquí con nosotros. Muy buenos días. Bienvenidas. Muchas gracias. Un gusto tenerlas aquí de nueva cuenta en el Cafecito de la Mañana. Y platíquenos cuál es la razón de su visita. Cuéntenos. Adelante. Bueno, venimos a hacer una promoción, precisamente porque es el Mes de la Mujer, y tenemos un evento bien importante del Centro Médico, en el cual nosotros estamos invitando a todas las mujeres que vayan. Va a estar muy padre. Y vamos a hablar específicamente de alimentación, vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de sexualidad, que es algo muy importante. Muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Y vamos a hablar de maquillaje también. Me parece muy interesante que estén platicando sobre esto y que vaya a ver este evento, porque de pronto las personas, sobre todo las mujeres, cuando llegan a pensar en alimentarse bien, en hacer ejercicio, para muchas mujeres a lo mejor puede ser un tanto aburrido, ¿no? Entonces, ustedes para eso vienen, para poner un poquito de diversión, para que le llame la atención a la mujer, para que se consienta y para que encuentre a lo mejor, pues una forma de distracción, porque de pronto hay muchas amas de casa, muchas mujeres que están acostumbradas a la cotidianidad, lo mismo, se levantan, que los hijos, que atender al viejo, que ir a hacer, bueno, muchas tareas diarias, entonces, pues hay que ponerle un poquito de diversión a esto. Es el ejercicio, alimentarse sanamente, poner una gran variedad de alimentos en su mesa que sean saludables. Ese hecho de eso es de lo que vamos a hablar. Uno de los temas es vegetales divertidos, que se trata de que la persona aprenda cómo hacer más o menos los vegetales en su vida, de que los vegetales sean sabrosos, de que la preparación de los alimentos, de los vegetales, no sea aburrida. Otro de los temas, que es muy interesante, es la caja de Grey, que es la caja de Grey. Me suena como las 50 sombras de Grey, ¿no? Ajá, así es. Por ahí va. Adelante. Por ahí va. Por ahí va. Así es. Ese es un tema interesante porque las personas pueden preguntarse, bueno, ¿qué vamos a ver ahí? Pues es precisamente una caja de sorpresas, pero va encaminada a que la mujer sepa cómo utilizar ciertos objetos para fortalecer su piso pélvico. Ok. Sí. Otro de los temas es la alimentación durante la menopausia. Durante la menopausia las mujeres sufren ciertos cambios en su energía. Entonces, vamos a hablar de la dieta mediterránea como una herramienta para poder tener más energía, tener más salud y tener muchos beneficios a través de los alimentos que vienen incluidos en este tipo de dieta. Ok. También vamos a tener en nuestro taller algo de ejercicio. El ejercicio precisamente nos va a acompañar a alguien a quien ustedes conocen muy bien, que es el licenciado de nutrición Esteban Villanueva. Claro. Ah, va a estar con ustedes muy bien. Va a estar con nosotros para hablarnos del ejercicio. Ok. Sí. Nos va a dar un taller que se llama Músculos o Curvas. Ok. Y es muy interesante porque el enfoque es para todas las mujeres, pero muy especialmente en las personas adultas, jóvenes todavía, que están en la perimenopausia, en la menopausia y que piensan que por ahí, bueno, pues ahora qué hago, etc. Entonces hay muchas cosas. Te puedes mantener saludable por medio de la alimentación, te puedes mantener saludable por medio de un ejercicio físico y claro, por qué no mantenerte bella sabiendo cómo sacarte partido de tus puntos positivos, ¿verdad? Sobre todo para reanimarlas, ¿verdad? Claro, claro. Porque hay muchas mujeres que a lo mejor llegan a cierta edad y dicen, bueno, pues yo ya tengo esta edad, yo ya tengo 60, no sé, cualquier número, y la edad es eso, un número. Así es. No es precisamente el sostenido de ánimo, es otra cosa, su diversión. Póngale chispa a la edad que usted tenga, si se quiere poner guapa, si se quiere empezar a cuidarla, no importa, que dice, ay, es que hay personas, me ha tocado platicar con mujeres que, no, mi hijo, eso ya pasó, yo cuando tenía 20. No, señora, hace 70 años, usted está viva y tiene todo para ser feliz y para divertirse, ¿sí o no? Es por eso que ustedes están aquí, para motivar a estas mujeres para que se pongan las pilas, imagino que en este evento, en este evento pues también van a poder platicar con otras mujeres y poderse retroalimentar. Sí, este evento, como ya lo dijo la licenciada Flores, es una tradición en Centro Médico, todos los meses de mayo se hace, en otros años se ha hecho con otro nombre, este año se llama irresistiblemente Bella y Sana, Exacto. Pero, este, las invitamos a todas las mujeres que estén, este, interesadas en ir, el costo va a ser puramente simbólico, 50 pesos de entrada, va a haber rifa al final de, de varios, de varios regalos sorpresas. Regalos sorpresas, regalos sorpresas, ajá. Muchas sorpresas, como la caja de Grey, ¿verdad? Como la caja de Grey, así es. Muy, muy interesante. No les queremos adelantar, pero les va a encantar la caja de Grey y muchas cosas. Va a ser el sábado 16, de 9 de la mañana a 12 y media. Ok, muy bien. Muy, muy interesante, me encanta el tema, irresistiblemente bella y sana. Entonces, 16 de mayo, a 9, a 12 del mediodía, en el auditorio del Centro Médico de Especialidades, usted requiere mayores informes, entonces marque al teléfono, 686-0400, extensión 150, ¿es correcto? Sí, muy bien. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Ándele conscientes de usted y vaya, así está, muchas gracias. Y, bueno, en este momento quiero aprovechar para mandar unos saludos, unos saludos muy, muy especiales para Tinguindín, Michoacán, de la familia Lázaro Cervantes. Muchos, pero muchos saludos, que se encuentran aquí en el estudio, ¿verdad? Ahí están, mira, ahí los estamos viendo, Tinguindín, Michoacán, familia Lázaro Cervantes, vienen desde allá. Desde allá nos están visitando aquí en esta maravillosa frontera de Chihuahuares y están en vivo en el cafecito de la mañana. Saluditos, bienvenidos. Y ahora sí vamos entonces con nuestra compañera Citlaly, que tiene algo que decirnos, mija, que nos tienes. Adelante. Así es, Pepe, hola, muy buenos días y muy buenos días a todas ustedes que nos están viendo desde su casa. Y, bueno, precisamente hablando de consentir a la mujer, vamos a comenzar con los tips y consejos de belleza para todas ustedes. Y este es para el cuidado de nuestra piel. Si usted sufre de resequedad o tiende a tener piel seca, es muy importante que cuidemos lo que le voy a decir en el siguiente tip. Tome nota. Más seco que el polvo. Para la resequedad extrema, los brotes y la descamación de la piel, escoge una crema limpiadora y no un jabón. Nunca uses tonificantes. Señora, para este 10 de mayo, Luzca Radiante. ¿Quieres saber dónde lo puede hacer? Bueno, pues ahí, en Lily's Hairs. Este 10 de mayo, déjese consentir. Luzca Radiante, bellísima. Bueno, especialistas ahí en extensiones con más de 20 años de experiencia. Hacen cambios de look, color, mechas, extensiones de clip para todo tipo de mujer y gustos. Igualan el color con las extensiones. Manejan las mejores marcas como Indy Remy, elegante y este cabello no se enreda. Su calidad es única, vale la pena en costo. ¿Y qué cree? En estos momentos, para que conozca la calidad, a las primeras 5 personas que llamen al 30% de descuento en la aplicación de sus extensiones. 30% de descuento, las citas al teléfono 618-4323 o visítanos en Plaza Las Torres en seguida de los cines. Y la verdad es que sí, ahí en Lily's Hairs manejan la mejor calidad en cuanto a las extensiones. Cabello 100% natural. Cabello, bueno, pues como el que traigo yo en estos momentos, la verdad es que es natural. Y sí, lo igualan, igualan el tono de tu cabello, así es de que las extensiones parece que es tu propio cabello. Ve ahí, Lily's Hairs.